¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Argentina Autología y Estudeporte, segundo programa de este ciclo 2015. Ustedes han visto ya el primero, lo han visto a través de la repetición, lo han visto también a través de las redes sociales, mucha gente que ya ha participado y que quiere seguir estando jueves tras jueves, desde las 21 con repetición también los días viernes, por televisora regional Unimar. Bueno, en la noche de hoy van a ver ustedes mucho trabajo que se viene realizando, no solamente la cuestión deportiva, social y cultural, sino también lo que tiene que ver con obras del club. Vamos a arrancar la noche de hoy hablando de gimnasia deportiva. Ahora regresa a la gimnasia deportiva, lo que fue históricamente uno de los deportes tradicionales también del club argentino de Marcos Juárez, regresa de la mano de la profe Meli Vicio. Y también van a ver fútbol, estuvimos hablando con Gustavo Valle, sobre, bueno, una instancia más, estamos en cuarto de finales ya de la Liga de Valencia de Fútbol, estamos clasificados y vamos a ir ahora el fin de semana, el domingo, precisamente a la cancha de Sarmiento. Dentro de esto también, noticias que están relacionadas con el tenis, de los más chiquititos, hablamos de natación, de lo que fue la exhibición, hablamos de matronatación, bueno, todo un material que van a ver ustedes, más los trabajos que se están haciendo en este nuevo patio que va a tener el jardín con Horacio Calvo. Todo esto en esta edición de Argentino Todos los Días, tu deporte. La verdad que sí que hace muchos años que esta disciplina nos está dando acá en el club, y para mí es un orgullo empezar a dar, porque hice de muy chiquitita esta gimnasia, la llevo en el corazón y la verdad que lo hago con gusto. ¿Qué fue esto de tratar de, digamos, de dejar como enseñanza para los más chiquititos lo que vos decías recién, ¿no? ¿Cómo fueron tus primeros pasos dentro de la actividad? Bueno, yo empecé de muy chiquita, en realidad a los 8 años, 6, entre los 7 y los 8 años arranqué, yo soy de Hernando, bueno, hice allá, hice 8 años a nivel competitivo, y bueno, es muy lindo, desde más chica arrancás, más fácil es el aprendizaje, en cuanto a flexibilidad, equilibrio y todo lo demás. Pero por eso, cuando uno trae esos recuerdos, es como volcarlos de nuevo a tus alumnos, te lleva a esas viejas épocas, digamos. ¿Y cómo salió esto de incorporarte? Bueno, en realidad el proyecto se había presentado hace varios años, pero por falta de espacio, lamentablemente, estaban todos los elementos, todos los aparatos, pero por falta de espacio, lamentablemente, no se podía volver a dar esta actividad, ya que hace más de 13 años que no se está dando. Bueno, y en enero de este año se presentó la posibilidad, lo pensé, me gustó la idea y bueno, y nos animamos, desde abril estamos en los comienzos. ¿Y qué encontraste en estos primeros pasos, digamos, por así decirlo? Bueno, grupo de nenitas chiquititas, a partir de los 4 años, con muchas ganas de aprender, vienen entusiasmadas, me muestran lo que están practicando, lo que practicaron el fin de semana, y bueno, con mucho entusiasmo. ¿Qué es que, digamos, para el papá que está en casa ahora diciendo, bueno, pero la gimnasia deportiva está bien, sabemos lo que es la gimnasia deportiva, porque lo vemos en la televisión, lo leemos y demás. Bueno, pero ¿qué es lo que ven, qué van a ver acá los papás, que ven los chicos, en esta primera instancia? Bueno, en realidad se trabaja desde el juego, todo lo que es flexibilidad, equilibrio, como dijimos antes, pero bueno, estamos empezando por ahora con suelo y salto, y más adelante, en cuanto a la carga de nenas que haya, vamos a empezar seguramente con paralelas y sal, y viga, perdón, viga de equilibrio. ¿Cuántos chicos tenemos hasta ahora? Y hasta ahora alrededor de 20, en total. Un número interesante para el arranque. Es interesante y dividido en dos grupos, los lunes y los miércoles, desde las 15 horas, nenas de 4 años, hasta 6, y a partir de los 7 años, desde las 16 horas, también los lunes y los miércoles, 16 a 17, perdón. Te pregunto sobre esto, y los papás que vienen a preguntar por la actividad, ¿cuál es la principal duda, cuál es la principal circunstancia que plantean ante esto? No, no, en realidad vienen y te dicen, bueno, la dejo para que pruebe, a ver si le gusta, y hasta ahora todos se van entusiasmados, porque apenas ven un colchón o una colchoneta, se entusiasman, entonces empiezan a saltar, a correr, a rolar, y bueno, y siempre a través del juego, los elementos, los aros que nos faltan, las pelotas que nos faltan, por más que no sea una gimnasia rítmica, en donde se trabaje con el elemento, nunca podés faltar en los chicos, sobre todo. ¿Qué cambios has notado desde tus inicios a hoy, que ya sos profe, y bueno, y que ya estás dedicada a lo que es la enseñanza? ¿Cambios? No, en realidad, en cuanto a la enseñanza, la metodología es la misma, mucha práctica, para que nos salga algo, yo se los recalco a las nenas, no pretendan hoy salir haciendo una media luna, como se les decía antes, la rueda, no pretendan hacerla, porque en realidad lleva mucha práctica, mucha técnica y metodología, paso a paso. Bueno, Mary, lo que resta es contarle a los papás que en qué día los pueden encontrar, cómo hacen para inscribirse. Bueno, inscribirse viene directamente acá a la Secretaría del Club, ahí les van a dar la información, por ahora tenemos lunes y miércoles, desde las 15 hasta las 17, en realidad es las 15 horas, las nenas de 4 a 6 años y desde las 16, de 16 a 17, a partir de los 7 años en adelante. Bien, ¿conforme entonces hasta el momento? Sí, sí, muy muy contenta.